¿Y cómo están? Estoy aquí en un nuevo video para un canal, esta vez trayendo a los perros a una laguna, le estamos dando un recorrido, no es allá en S7, sino es en Huehuetoca, en Paseos del Prado, y le damos un recorrido completo a la laguna con los perros para que se despejen y aquí siempre los traemos, ahorita se está desmantelando, les muestro un perro, y pues les muestro la laguna por lo mientras en lo que caminamos a los perros. La laguna, la verdad es que sí se ve muy bonita el palmito, pero cuando pasamos del otro lado se olió muchísimo al limón, no entendí por qué, pero está muy bonita. Es pequeña, pero es bonita. No, 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 no. No, 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 no. Voy a soltar tantito a Lola para que camine Ya no la tengo que andar jalando Con la correa Mira los borregos allá Foto o video Video Va, una Ay, espérate, una, dos Gracias por ver este video Los quiero mucho Nos vemos en otro video Adiós Adiós , ya Ya ¡Gracias!